Los finales malos. No son buenos. Piensa Ed Boon. Piensa. Cuando dijimos que queríamos volver no era así. Pero que nos pasa estamos horribles. Aquaman se coge a los peces. Hola todo bien todo correcto y yo te meteré un pedo. Vamos a darle con el láctigo como a ella le gusta. Traigan la leche de esas mamas peces. A casa platitas que llegó el pro. Raso láser. Corta el combate. Corta el combate. Chau. Gracias por ver el video.